¿Qué podemos decirte 16 días después de que hayas realizado tu examen MIR? Desde Curso MIR Asturias estamos informándote sobre el último examen MIR, el MIR 2020, realizado el 27 de marzo de 2021. Y el objetivo de esta serie de vídeos es darte referencias e intentar tranquilizarte y acompañarte durante este duro periodo del posMIR. Ese periodo que comenzó cuando cogiste el metro del día de la realización de tu examen MIR y entraste en un túnel largo y oscuro que es el periodo de incertidumbre de estas semanas que conducen finalmente a tu resultado en la oposición, en el examen MIR. Es un periodo de máxima incertidumbre y un verdadero tío vivo emocional tanto para los opositores como para nosotros que te acompañamos. Hemos ido a lo largo de los días compartiendo contigo toda la información que teníamos y así en cada momento hemos ido grabando y poniendo a disposición de todos los opositores en nuestro canal de YouTube distintos análisis sobre los datos que teníamos en ese momento. Pues bueno, en este momento el metro o el tren se encuentra en una estación más avanzada que es la estación de publicación de las respuestas definitivas. Y así en esta estación desaparece la incertidumbre de cuántas netas habrá sacado realmente de tu examen MIR porque ya tu examen MIR se puede corregir con la plantilla definitiva, la publicada por el Ministerio. Durante el intervalo entre la publicación de las plantillas profesionales y las definitivas se realizó el periodo de impugnación de alguna de las preguntas. Y desde curso MIR Asturias los profesores elaboramos una lista de preguntas que a nuestro criterio podrían ser anulables. De esa lista el Ministerio finalmente ha considerado dos de ellas y el resto no. El número de preguntas por lo tanto anulada en esta convocatoria ha sido dos que es esto un número pues prácticamente de récord histórico en el número de preguntas mínimo anuladas. Además de las anuladas, una es una pregunta de reserva que no entra en la plantilla provisional de forma que realmente los cambios de puntuaciones derivan de la anulación de la pregunta 147 y de la activación de la siguiente pregunta de reserva, esto no anulada, que es la 177. La 147 era una pregunta difícil y la 177 por la que ha sido sustituida también es una pregunta difícil. Y bueno, esto seguimos avanzando con el tren hacia ese final que será la elección de plaza donde cada uno de vosotros ya os separaréis en caminos profesionales diferentes en cada una de las especialidades que escojáis. Bueno, hasta entonces todos los datos que podemos compartir contigo son relativos. Depende del ojo que está mirando el dato. Y para unas personas esto claramente son dos perfiles y para otra persona puede ser el cáliz o esa copa que se ve en medio. Todo es relativo al número de presentados que se desconoce, que estamos estimando en 13.650, al conocimiento de la población examinada y al tiempo que han tenido de preparación, que incide en el conocimiento del día del examen. También está alterado por el grado de dificultad de las preguntas escogidas por el examinador o los examinadores y por la discriminación de las mismas, es decir, la capacidad de separar a personas con alto y bajo nivel de conocimiento. Depende, por supuesto, de los datos de las muestras. Muestra que no es aleatoria y que tiene un importante sesgo respecto a la población y al comportamiento histórico de esos sesgos en años anteriores, sabiendo que cada año ese sesgo cambia y genera esto incertidumbre. También depende del modelo matemático que utilice el centro de preparación para hacer la estimación en la población. Así que todo es relativo y no podemos asegurarte que la información que te damos sea exactamente la del examen MIR, pero es la máxima servicio y la máxima aproximación que podemos hacerte dedicando todo nuestro esfuerzo a intentar ayudarte. Bueno, el índice de la presentación es hablar de las netas que se obtienen con la plantilla definitiva, cuáles son los datos de la muestra en cuanto a mediana de preguntas netas, mediana de barrio en este momento, cuáles son los datos que estamos estimando para todos los presentados, es decir, para la población MIR 2020, y finalmente, qué modelo estamos utilizando para estimar los números de orden y cuánto ha cambiado respecto al modelo anterior. Y luego, echar la vista hacia adelante y ver la siguiente estación, que será la publicación de los factores, de los resultados de los 10 mejores exámenes y 10 mejores baremos con los que el Ministerio ya podrá calcular la puntuación total de todos los presentados y, ordenando la puntuación total de mayor a menor, dar número de orden a aquellas personas que hayan superado la nota de corte. En el análisis que hagamos de los resultados de la población MIR, incluso MIR Asturias, analizamos a todos los presentados, es decir, que continuamos dando número de orden, incluso también a las personas que no han pasado la nota de corte, para poder comparar poblaciones de un año a otro que contengan a todos los presentados. Esa será la siguiente estación. Bueno, ¿cuáles son las netas derivadas de la plantilla definitiva? Pues el Ministerio, vamos, por la tarde del día 12, publicó en su sede electrónica este mensaje donde decía que ya estaban disponibles las respuestas definitivas. Le das a ese mensaje y no tenías acceso a las mismas. ¿Cómo poder acceder? Pues bueno, esto a través del apartado de datos de exámenes anteriores, consulta de cuadernos de exámenes anteriores, escoges hoja de respuestas de medicina 2020, aparecía un hipervínculo, le das ahí, puedes escoger acceso sin identificación, escoger otra vez medicina y la versión de examen que quieres consultar, en nuestro caso la versión 0, y descargarte la plantilla de respuestas. Esa plantilla de respuestas, si vas hacia abajo, ves que tiene dos posiciones donde falta la respuesta correcta. Corresponden a las preguntas anuladas, la 147 y la 176. Es decir, que para considerar las 175 activas que intervienen en el cálculo de las puntuaciones, el Ministerio no usa la respuesta de la 147 y sí incorpora la respuesta de la siguiente pregunta de reserva no anulada, que es la 177. Este es el grado de dificultad de las preguntas con la plantilla definitiva nuestra muestra. Preguntas de todos los grados de dificultad. Preguntas desde muy difíciles, que realmente restan netas a la población a preguntas muy fáciles. Bueno, ¿cuáles son los datos de la muestra a día de hoy? Esa muestra de servicios POSMIR, donde cualquier opositor puede participar, y los datos que derivan de ahí dependen del momento en el que hemos tomado esos datos. Así, en el primer vídeo que grabamos, teníamos datos de 2.200 y estábamos corrigiendo con la plantilla de profesores. Siguiente vídeo, teníamos ya la plantilla de respuestas provisionales y teníamos 3.300 exámenes. Y en este momento disponemos de casi 4.600 exámenes en la muestra. Y estamos corrigiendo la misma con la plantilla de respuestas definitiva del Ministerio. A lo largo del tiempo, teniendo en cuenta que hemos usado plantillas definitivas y utilizado, por lo tanto, plantillas distintas y preguntas distintas para calcular las netas, pues han ido cambiando los sesgos y las netas de la muestra. ¿Cómo sabemos que esta muestra es sesgada? Por ejemplo, mirando cuál es la mediana de baremo de la misma. Y fijaros cómo esa mediana de baremo ha ido bajando a lo largo del tiempo. El sesgo era máximo al principio con una mediana de 7.67, unos días después 7.65 y en este momento 7.60. Una puntuación notable de 7, pero todavía por encima de la que estimamos será la mediana de la población mir de este año. Así que pensamos que, como siempre, todas las muestras estas están sesgadas. Hay una mayor proporción de exámenes buenos que de exámenes con puntuaciones más bajas de las que habrá en la población. Así que las medianas de la muestra y las medianas de la población no son lo mismo para nada. Fijaros, a lo largo del tiempo, con la plantilla de profesores, la mediana era 108,3. Cuando se publicó en el martes siguiente a la realización del examen, la plantilla provisional del ministerio, la mediana bajó a 107. Y en este momento, con la publicación de la plantilla definitiva, la mediana ha bajado a 106. Esas 106 son la puntuación relativa al conocimiento de las personas que han participado en los servicios POSMIR. Y podemos medir la dificultad del examen con métrica de psicometría. Por ejemplo, utilizando el índice de dificultad clásico, el que mide el porcentaje de aciertos o el porcentaje de válidas utilizando la nomenclatura del ministerio. Con la plantilla provisional, la mediana de índice de dificultad de las preguntas del examen era de 0,75. Ahora el examen resulta un poquito más difícil y esa mediana ha bajado a 0,74 con la plantilla definitiva. Un valor que se coloca en una posición intermedia entre las métricas que tenemos de las muestras POSMIR de los años 2017 y 2016. Así que esto parece indicar que el grado de dificultad de tu examen se coloca entre el grado de dificultad medido en netas de los exámenes del 2016 y 2017. 2016 ha sido el examen con puntuaciones más altas de la historia y habría tenido la población MIR en ese año si hubiese sido un examen de 175, 98 netas. El MIR 2017, si hubiese sido un examen de 175 y no de 225, la mediana de la población, no de la muestra, no de los alumnos, de la población, de todos los presentados, habría sido de aproximadamente 92 netas. Así que todo esto parece indicar que la mediana de la población de tu año del MIR 2020 estará colocada entre esos 92 y los 98 del MIR 2016. Pero ojo, porque es el examen MIR, como bien sabes, es un examen que penaliza el fallar. Así que pensamos que una métrica mejor para valorar la dificultad de las preguntas es el índice de dificultad con la corrección al azar. Es decir, con la penalización por fallar. Y así la métrica baja de 0,74 a una mediana de 0,66 si utilizamos la mediana de índice de dificultad con corrección del azar. Eso con la plantilla provisional. Pero vemos que el examen se hace un poquito más difícil con la plantilla definitiva y baja a 0,65. Otra vez, un valor que se coloca en ese intervalo registrado en las muestras que tenemos de los años 2017 y 2016. Lo cual apoya que el grado de dificultad de este examen estará en preguntas netas en una zona intermedia entre esos dos límites. Bueno, también influye la discriminación de las preguntas y la mediana de discriminación medida por la correlación viserial puntual era de 0,33 con la plantilla provisional y ahora con un mayor número de exámenes ha bajado y con un cambio en una de las preguntas ha bajado a 0,32. O sea, sigue siendo un valor muy alto y que coloca este examen en una posición histórica de alta discriminación respecto a sus iguales, a examenes MIR de años anteriores. Todo esto son, por supuesto, valores derivados de la muestra porque para poder hacer los cálculos del examen sería necesario analizar las respuestas de todos los presentados y esos datos no están disponibles. Esta es la distribución de netas de todas las personas más de 4.500 que habéis enviado vuestros exámenes a los servicios de curso Mirasturias. Una mediana de 106. Esto sería en intervalos de 10 netas el número de personas acumuladas desde la zona de 150 hacia atrás y vamos a valorar y comparar con los valores que tenemos de otros años. Y si comparamos con el año anterior, con el posmir 2019, vemos que las barras moradas que corresponden a este año son más altas, es decir, hay mayor porcentaje de personas con puntuaciones altas en el examen de este año respecto al examen anterior. Ese exceso o ese gap es lo que os estoy marcando en esta diapositiva en amarillo. Esto indica que el examen es más fácil en puntuaciones netas que el del año anterior o más fácil o, por supuesto, la población examinada tiene mayor nivel de conocimiento derivado de esos dos meses extra de preparación. Si comparamos con los valores de la muestra del año 2018, vemos que todavía ese gap es más acusado y la diferencia entre las barras de este año en morado y las del 2018 en rojo, pues se hacen más acusadas. Si comparamos con la muestra del 2017, nos encontramos que es la diferencia entre morado y rojo, es decir, entre las dos muestras se hace más pequeña. Es decir, que se parece en grado de dificultad al 2017, aunque en puntuaciones netas lo supera. Es un poco más fácil que el 2017. Y esto, si comparamos con el 2016, en cambio ocurre el fenómeno contrario. Las barras de la muestra del 2016 son ligeramente más altas que las de la muestra de este año. Eso indica que, en puntuaciones netas, el MIR 2016 era más fácil que este año. Bueno, pues bueno, como ves, todo parece encajar con esto que hemos compartido contigo, que el grado de dificultad de este año parece estar entre los de los años 2016 y 2017. Esto sería en porcentaje de personas acumuladas en la muestra por netas en este año. Y si comparamos con el 2017, veis que la línea morada que corresponde a este año está por encima. Es decir, hay mayor porcentaje de personas hasta un determinado nivel de netas en la muestra de este año que en el año 2017. Eso nos indica que el examen de este año es más fácil en puntuaciones netas que el 2017. Y el efecto contrario lo vemos si comparamos con la muestra del POSMIR 2016. Es decir, aquí la barra roja del POSMIR 2016 está por encima. Es decir, hay mayor porcentaje de gente con puntuaciones altas en la muestra de 2016 que en la muestra de 2020. Todo está pasado, por supuesto, a exámenes de 175 preguntas. Puedes utilizar otras referencias. Por ejemplo, en el blog MIR entrelazados tienes la variación de la mediana de otra muestra de otro centro de preparación que bajó con la activación de esa pregunta, ese intercambio de la plantilla provisional a la plantilla definitiva, bajó de 99.33 a 99. Es una muestra que tiene prácticamente en este momento el 70% de la población examinada. Y si José María compara con registros históricos de ese mismo centro de preparación, al MIR que más se parece, o a la muestra del MIR que más se parece, es a la muestra del MIR 2017, convertida en 175 preguntas, ya que la muestra de este año tiene 99 netas para ese centro y para ese centro la muestra del 2017 tenía 98.67. Finalmente, eso no es la mediana del MIR. Todas las muestras de todos los centros de preparación están sesgadas. Es decir, tienen una puntuación más alta que la población MIR. Y la diferencia ese año fue de 7 netas. Desde la muestra de ese centro de preparación a la muestra de... A la muestra no, a la población MIR que tuvo una mediana de 91.67 netas. Bueno, pues estas son las referencias que podemos darte a la hora de interpretar el grado de dificultad del examen, que es fundamental para poder estimar cuáles son las puntuaciones que estamos estimando en todos y cada uno de los presentados para poder decirte en esa escala de colores de puntuaciones dónde te encuentras tú. Pues bueno, aquí como ves, esto es la referencia histórica de este año del mayor número de plazas de la historia, con casi 8.000. Ha habido un cambio de tendencia en el número de presentados como consecuencia del coronavirus. Ha dejado de escalar el tamaño de la población de presentados. Estamos estimando en este momento 13.650, pero es una variable fundamental que en este momento se desconoce. La muestra actual tiene una mediana de 106, pero esa muestra no es aleatoria. A pesar de tener un tamaño muy importante, tiene un sesgo y por eso, para la estimación que hacemos de la población, pues no pensamos que la población vaya a tener, por supuesto, una mediana de 106, sino que estamos estimando una mediana en este momento para la población, todos los presentados, de 93.6. Es decir, que no es lo mismo la muestra que la población. Y la población tendrá una mayor proporción de exámenes con puntuaciones bajas que las que aparecen en la muestra. Esto es la estimación de puntuaciones de todos los presentados que hace el curso en este momento. Y estos son los resultados de los últimos cuatro exámenes de MIR. MIR 2016 a MIR 2019, esto comprimidos en una escala de 13.650. El examen más fácil, el que ha tenido puntuaciones más altas, ha sido el MIR 2016. De forma que vamos a comparar la evolución de los modelos de estimación respecto a ese examen más fácil. Ese es el examen MIR 2016 y con la muestra inicial, estábamos estimando un MIR de 98 netas, que se parecía al MIR 2016. Pero, según fue pasando el tiempo, fueron bajando ligeramente las puntuaciones. Y en el segundo vídeo, estábamos estimando con la plantilla de respuestas profesionales sobre un modelo de un examen MIR que tendría en la mediana 95,6. ¿Qué ha pasado con la publicación de las plantillas definitivas? Pues, como hemos compartido contigo, la mediana de la muestra ha bajado ligeramente. Y eso nos lleva a estimar que la mediana de netas de la población, esto será en torno a 93,6 netas en este momento. Esto es la estimación del curso. Como has visto, es relativo a la plantilla, al tiempo, al sesgo y esos son los datos que podemos compartir contigo. O sea, tú conoces las puntuaciones netas de tu examen, pero para saber las puntuaciones netas de todos los presentados hay que hacer una estimación. Y esa es la incertidumbre que tenemos en este momento. Porque eso es uno de los elementos básicos para poder estimar lo que tú quieres saber, que es tu número de orden. Porque, al final, lo importante no son las netas. Lo importante son los números de orden porque las plazas se cogen por número de orden. Así que, a partir de esa muestra de 4.500 personas, debemos estimar qué puntuación van a sacar en el examen y qué variable van a tener todos los presentados al examen MIR. Y, a lo largo de las horas, de los días, los modelos de estimación van cambiando. Hemos ido compartiendo contigo esos cambios y estamos intentando estimar la pregunta del millón del POSMIR, que es cuántas netas costarán este año los números de orden. Y, a lo largo de la preparación, en los distintos simulacros, hemos ido adaptando el modelo de estimación, el grado de dificultad de ese simulacro. Ahora mismo estamos estimando una población MIR que tendría en la mediana 93,6. Y, ahora mismo, ya esa estimación será la estimación final de netas porque ya tenemos la plantilla de respuestas definitivas. Ha ido cambiando a lo largo del tiempo, pero, probablemente, en los días que quedan hasta la publicación de los resultados, la modificación que ocurra va a ser mínima. Bueno, ahora me gustaría compartir contigo una comparación entre los resultados de los alumnos en los simulacros de preparación y el MIR 2020. Fijaros cómo esto ha ido cambiando también dependiendo de la muestra y de la plantilla. Pues, prácticamente, las puntuaciones del último simulacro y del MIR 2020 para los alumnos del curso han sido prácticamente muy similares. Tanto en los distintos momentos donde hemos ido tomando estos valores, esto tanto con la plantilla de profesores como con la plantilla provisional del ministerio o, en este momento, con la plantilla definitiva del ministerio. Fijaros que el número de personas que estáis ahora alumnos en la muestra es superior al número de alumnos que entregasteis el último simulacro. El último simulacro siempre, por la proximidad al examen, es el examen que menor número o porcentaje de alumnos esto soléis realizar. Pues, bueno, en este momento hay 1.394 personas en la muestra. Desde los más de 1.800 alumnos que habéis enviado vuestro examen al servicio POSMIR, hay prácticamente casi 1.400 personas que tanto enviasteis vuestro último simulacro como vuestro examen al servicio POSMIR. Pues, bueno, la mediana de diferencias entre las puntuaciones que sacasteis en el MIR y en el simulacro en este momento es de más 1.84, es decir, una mediana positiva, es decir, que el 56% de vosotros habéis subido y la mediana de diferencias tanto de personas que habéis subido como habéis bajado respecto a la puntuación del último simulacro es de 1.84, es decir, prácticamente este examen MIR se ha comportado como si fuese también en puntuaciones netas un simulacro más. Eso es totalmente fruto del azar porque es imposible adivinar cuál es el grado de dificultad del siguiente examen MIR. O sea, este año los alumnos del curso no les habrá sorprendido el grado de dificultad porque ha estado totalmente alineado con el grado de dificultad de los simulacros de entrenamiento, pero eso puede variar cada año. Bueno, fijaros cómo con la plantilla de respuestas provisionales aproximadamente la mitad de las personas subían su puntuación en el MIR respecto al último simulacro y la mitad bajaba. Y cómo se ha ido alterando a lo largo del tiempo al ir cambiando la muestra ligeramente estos valores. En este momento el 56% de las personas que habéis enviado, de los alumnos que habéis enviado vuestro examen a servicios POSMIR y habéis hecho el último simulacro habéis subido vuestra puntuación respecto al último simulacro. Y esto es muy importante porque, bueno, los alumnos del curso estáis muy acostumbrados a verlo, que es la medición de la variabilidad, de cuánto altera cada persona su puntuación de un examen al siguiente. Siendo exámenes del mismo grado de dificultad como los simulacros y en este caso desde el último simulacro al MIR. Esto dibuja una curva de Gauss con el vértice en cero. Pues fijaros cómo en este examen hay ligeramente mayor porcentaje de gente que sube sus puntuaciones que personas que bajan. Pero esto es una diapositiva muy importante para intentar protegerte emocionalmente. Evidentemente la gente que haya subido pues estará muy contenta, pero también hay personas que han bajado. Lo mismo que ocurre en cada simulacro. Si comparamos el comportamiento de la variabilidad desde el simulacro 33 al MIR, pues prácticamente es un clon esto de lo que consideramos variabilidad estándar. Esto es la parte más dura del examen MIR. Que un examen de 175 preguntas no es capaz de medir a nivel individual con precisión tu puntuación verdadera. Para eso sería necesario que realizases un conjunto de exámenes en días seguidos y esto con un número mayor de preguntas se pudiese medir el nivel de conocimiento médico. Para llevar esto hasta el extremo, pues esto no se puede medir el grado de conocimiento que tienes en oncología con una sola pregunta de oncología. Esto pues hay un poco, esto es la línea que nosotros entendemos en el examen MIR. Y el problema de la reducción del número de preguntas por parte del Ministerio en estas dos últimas convocatorias. Bueno, ¿cuál es la siguiente estación en este camino del POSMIR? Pues bueno, hasta ese momento seguimos con incertidumbre de cuántas netas serán necesarias para comprar este año los números de orden. Y no sabemos cuándo el Ministerio publicará esas listas provisionales. Estamos estimando que lo haga a final de este mes, en torno al 23 de abril. Si mantiene el mismo número de días respecto al año anterior, que hemos visto que con la publicación de las plantillas definitivas no ha sido así. Así que quizás se adelante un poco respecto a esa estimación del calendario que te hicimos. En ese momento se publicará en la sede electrónica los resultados de todos los presentados y podrás conocer tu número de orden. Y nosotros podremos analizar los resultados de toda la población y también los resultados de todos los alumnos que os habéis presentado al examen MIR. Porque hasta ese momento, ¿alguna academia puede darte tu número de orden con seguridad? No. Y si no puedes, en ningún centro de preparación puedes saber el número de orden de nadie de las personas que están en la muestra. ¿Puede dar los resultados antes de la publicación de las listas del Ministerio y sin mirar en las listas del Ministerio los resultados de todos y cada uno de los alumnos de la academia? Pues evidentemente no. Si esto aparece algún tipo de resultado antes de la publicación de las listas del Ministerio, evidentemente, ¿de dónde salen esos datos? Pues no salen de las listas. Tendrían que salir de la muestra, de salir de algún sitio. Y, ojo, porque el número de orden que se ocupa en una muestra, porque fijaros, muchas veces no se utiliza ni siquiera la estimación de número de orden que está dando el centro de preparación, sino el número de orden que ocupa en la muestra. Pero los 100 primeros de una muestra no van a ser los 100 primeros del MIR y tampoco los 1.000 primeros de la muestra, ni los 3.000, ni siquiera los 7.000 primeros de la muestra. Van a ser luego los 3.000 o los 7.000 primeros del MIR. Así que esos datos, buscar el orden en la muestra, no reflejan para nada los resultados reales de los alumnos en el MIR. Bueno, esto recuerda que las muestras, tal y como te hemos explicado, no son representativas de la realidad. O sea, solo unos resultados son reales los que deriven del análisis de todos los alumnos en las listas del Ministerio. Curso MIR Asturias, esto certifica los resultados de todos sus alumnos presentados. No hay efecto de magia de aparecen y desaparecen alumnos. Están todos los que sacan buenos resultados intermedios y resultados afectados por la nota de corte. Todos están en esas listas porque si os ponéis a comparar y a sumar, pues algo no encaja. Hay un número muy grande de personas que desaparecen, personas con puntuaciones muy altas que se duplican en varios sitios y al final son peras y manzanas. No es lo mismo los resultados basados en muestras que no contienen a todos los presentados que los resultados basados en las listas del Ministerio que contienen a todos los presentados. No es lo mismo los resultados basados en los números de orden del Ministerio que los resultados basados en el número de orden de alguien en una muestra. No es lo mismo los resultados auditados que los no auditados. No es lo mismo unos resultados auditados de los 100 o 200 primeros, es decir, de los mejores alumnos de un centro de preparación, que los resultados auditados de todos los presentados. No es lo mismo. Así que esto vas a poder encontrar en las próximas semanas resultados en Internet que reflejan distinta metodología en el cálculo de los mismos. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Esperamos haberte ayudado un poquito y haber compartido contigo la información que tenemos justo ahora después de la publicación de las plantillas de respuestas definitivas. ¡Mucho ánimo! ¡Mucho ánimo! ¡Gracias!